Cemento de la Más Alta Calidad Cementos Moctezuma fue fundada en 1943 en Jutepec, Morelos. Es en 1982 cuando se integra con Latinoamericana de Concretos, hoy Concretos Moctezuma, y juntas forman Corporación Moctezuma. En 1997 comienza una nueva era de cementos Moctezuma, con la inauguración de la planta Tepecingo Morelos, que tiene una capacidad de producción de 2.5 millones de toneladas al año. La planta está ubicada en la carretera Tezoyuca-Tepecingo, kilómetro 1.9, en el municipio de Emiliano Zapata, Morelos, muy cerca de la ciudad de Cuernavaca. Con una extensión de 300 hectáreas, actualmente se cuenta con reservas de producción de más de 100 años. Es la única en su tipo en el país que tiene triple certificación de calidad. Desde planta Tepecingo se atienden a los mercados del centro y sur del país, los estados de México, Morelos, Hidalgo, Guerrero, Puebla, Lascala, Oaxaca y el Distrito Federal. En el año 2004 se inician operaciones en la planta Cerritos, en San Luis Potosí, que produce 2.6 millones de toneladas anuales, con una extensión de 100 hectáreas, con reservas de producción para más de 60 años. La planta está ubicada muy cerca de la ciudad de San Luis Potosí. La planta Cerritos atiende a los mercados de Bajío, Occidente y Norte del país, los estados de Michoacán, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas, Jalisco, Durango, Sinaloa, Sonora, Colima, Nayarit, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y por supuesto al estado de San Luis Potosí. Y para el año 2010 se inaugura la planta de Apasapan, Veracruz, con una producción de 1.3 millones de toneladas al año. La planta se encuentra en el kilómetro 1 de un camino vecinal hacia Cerro Colorado, dentro del municipio de Apasapan, muy cerca de la ciudad de Jalapa, con una extensión de 140 hectáreas, con reservas de producción para más de 45 años. La planta Apasapan atiende a los mercados del sur, sureste y de la península, los estados de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Chiapas, Oaxaca, Tabasco y por supuesto al estado de Veracruz. La capacidad de producción de cementos Moctezuma en sus tres plantas es de 6.4 millones de toneladas al año, y que sumada a la privilegiada ubicación geográfica de Estras, le permite a Moctezuma atender el 93% del territorio nacional. Además, al contar con la tecnología más innovadora, consumimos la menor cantidad de energía eléctrica por tonelada producida. Como parte del compromiso al respeto y cuidado del medio ambiente, contamos en todas nuestras plantas con equipos para evitar la emisión de gases y polvos a la atmósfera, así como viveros para el rescate y conservación de especies locales y planta de tratamientos de aguas residuales. Las materias primas para la fabricación del cemento son caliza, arcilla y mineral de hierro, que ayuda a la calcinación en el horno. Las materias primas se trituran y se muelen en una proporción adecuada. De esto se obtiene una harina cruda, que tiene que homogenizarse para posteriormente, en el horno, a 1450 grados centígrados, se transforma en clinker, que es la base primaria del cemento. El proceso de producción del cemento consiste en explotación de la cantera, trituración de las materias primas, molienda de crudo, calcinación, molienda de cemento, envase y despacho. En una parte importante de las etapas de producción, Cementos Moctezuma cuenta con las innovaciones tecnológicas que lo colocan como líder en este sentido. Glory Hole es un pozo para depositar y conducir a la trituradora la caliza que es obtenida de la cantera en forma de rocas, que pueden llegar a medir hasta un metro cúbico. Triturándolas y reduciendo su tamaño hasta 50 milímetros como máximo, para después transportarlas por una banda, que puede llegar a medir 950 metros al domo de almacenamiento donde es homogenizada. Molino Oromil, que muele harina cruda y clinker, ahorrando hasta un 35% de energía respecto a los molinos tradicionales. Cementos Moctezuma tiene el orgullo de ser la primera y única empresa en América Latina en usar esta tecnología de vanguardia en todas sus plantas. Gamametris, un equipo de análisis en línea de materia prima, mediante la emisión de rayos gamma y un sofisticado sistema de combustible que permite analizar minuto a minuto la calidad de la mezcla de nuestras materias primas. Embasadoras rotatorias con capacidad superior a las 200 toneladas por hora, completamente automatizadas, que se complementan con paletizadoras que hacen más eficiente el despacho del producto. Contamos con el equipo Centaurus, único en toda Latinoamérica, el cual hace de manera robotizada la preparación de las muestras para el control continuo de calidad. Todos los productos que fabricamos en Cementos Moctezuma superan las normas dictadas por el Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación, conocido como ONCE. Lo anterior quiere decir que puedes tener la seguridad de que cualquier construcción que realices con Cemento Moctezuma tendrá la calidad a la que estás acostumbrado. La historia de Cementos Moctezuma podría resumirse en una sola palabra, éxito. Desde la apertura de plantas de Petzingo hasta el día de hoy, hemos crecido en participación de mercado desde un 1% hasta un 14% en la actualidad, lo que representa el 1.400%, consolidándose así como líder de crecimiento en la industria nacional. Esto ha sido posible gracias a la confianza de nuestros socios y a la inversión de más de 1.100 millones de dólares en nuestro país. Todo lo anterior nos permite atender las necesidades de los diferentes segmentos de mercado, como lo son distribuidores, constructoras, desarrolladores de vivienda, transformadores, concreteros y del gobierno, en donde en varios de ellos Moctezuma es el líder. Agradecemos su tiempo y su interés en conocer más de cerca la historia de éxito de Cementos Moctezuma. Nuestras modernas plantas, el proceso de producción y nuestras innovaciones tecnológicas en el mundo. Cementos Moctezuma, un México nuevo en construcción.